Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Feliz Viernes para mis chicos y chicas menores! Hoy terminamos nuestra semana y qué alegría saber que ya casi estamos por disfrutar de un sábado especial, así que ya sabes, ayudar en casita para prepararlo todo y junto a la familia recibirlo con mucho entusiasmo. Te saluda tu amiga linda. Y antes de nuestra historia, tengo aquí un saludito para mi amiguita Sarai y mi amiguito Samuel Márquez Morales, de 11 y 9 años. Ellos viven en el Colegio del Pacífico Campus Universidad Navajoa, Sonora, en México, y nos escuchan todas las mañanas. Bendiciones para Sarai y Samuel, y un abrazo totote así de fuerte para cada uno. Y también quisiera enviar otro saludito a todos mis niños y niñas del Colpac, allí en México, Sonora, que sé que también nos escuchan cada mañana. Abrazos y besos para todos. Hoy viernes, 15 de mayo, nuestra historia se titula Del 1 al 7. Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18, 21 y 22. ¿Te has dado cuenta de que casi todos los recipientes de plástico tienen en el fondo un triángulo con una cifra? Es muy importante. A alguien se le ocurrió inventar una escala de valores del 1 al 7 que indican la composición del plástico con que está fabricado el recipiente. El número indica qué tan fácil será reciclarlo. Cuanto más alto sea el número, más difícil será reusar el plástico. Por eso, una botella para agua tiene un triángulo con el 1 porque está hecha de plástico PET. Incluso, si juntas varias, podrían comprártelas en algún lugar especializado en reciclaje. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, a alguien también se le ocurrió inventar una escala del 1 al 7. Era para llevar la cuenta de cuántas veces se perdonaba a una persona. No podían ser más de siete veces. Pedro preguntó a Jesús si siete veces eran suficientes. Jesús contestó inmediatamente que no solamente siete, sino hasta setenta veces siete. Como se traduce tradicionalmente claro, Jesús no quería decir que anotes cuántas veces has perdonado. Más bien, dijo que simplemente debemos perdonar siempre. Las personas que te rodean, tus amigos, tu familia, tus conocidos, son seres humanos iguales que tú y yo, a quienes Jesús perdona cuantas veces sean necesarias, sin llevarla a cuenta. A mí me ha perdonado cientos y cientos de veces. Y a ti, el amor de Dios alcanza para perdonarnos cada vez que lo pidamos. El perdón no es cuestión de números, es cuestión de amor. Lluvia de bendiciones para ti en este día. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!